Sagitario, con el árbol de la vida vamos a ver en estos momentos qué pensamiento de poder tenéis también. El árbol de la vida, que sus ramas están hechas de fuerza, sus ramas, sus raíces, como el ser humano mismo en sí, que siempre sale fortalecido de las pruebas de la vida. Y vamos a ver qué pensamiento de poder tenéis en estos momentos. Bueno, pues tenéis este pensamiento de poder. Estoy en paz con mi edad. Digamos que os encontráis en un momento que os identificáis mucho con vuestra edad, no importa la que tengáis, os sentís en paz con vosotros mismos, sobre todo. Cada edad tiene sus propias alegrías y experiencias. Tengo siempre la edad perfecta para el punto de la vida en que me encuentro. Tenéis muy claro, sobre todo, que las experiencias que habéis vivido en la vida, todo aquello que habéis recorrido ya en la vida, pues también os han servido como un aprendizaje y estáis en paz con vuestra edad. No importa que seáis jóvenes o seáis ya de mediana edad o de la tercera juventud. Digamos que tenéis claro que cada edad tiene sus propias alegrías y experiencias. Y tenéis siempre la edad perfecta. Digamos que estáis en un punto de partida de vuestras vidas en que os encontráis siempre, digamos, en el punto exacto, digamos, de la vida. No importa la edad que tengáis, pero digamos que estáis en paz con vuestra edad, sobre todo, y con las vivencias que habéis tenido ya, tanto con las alegrías como las experiencias, sobre todo. Gracias por este pensamiento de tu vida.